Al de mi corazón Déjame oírlo, déjame oírlo A tus pies Te entrego lo que son Este lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Y acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies Y allí Y allí Permaneceré Que lindo Postrado A tus pies Y allí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Y allí Permaneceré Y postrado A tus pies Y allí Y allí Y allí Permaneceré Y allí Permaneceré Y allí Yo permaneceré Y yo permaneceré Postrado Y allí Yo permaneceré Yo permaneceré Permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande que estar Oye, levanta esa mano y dale la alabanza al que se la merece Tú te mereces toda honra y toda gloria, mi Dios Toda la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie, mi Dios ¡Oh, qué lindo tú eres, papá! ¡Uh! No hay lugar, no hay lugar, oh Y allí, si te amanecer de hoy Y postrado a tus pies Y allí, permaneceré a los pies de Cristo Y allí, permaneceré Y postrado a tus pies Y allí, permaneceré Y allí, permaneceré Y postrado a tus pies Y allí, permaneceré Y allí, permaneceré Y a los pies de Cristo Y a los pies de Cristo Y allí, allí, y allí Y allí, permaneceré Y allí, permaneceré a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y allí permaneceré, postrado en tus pies. Y allí permaneceré, y a los pies de Cristo, y a los pies de Cristo, y a los pies de Cristo, y a los pies de la masa, y a los pies, y a los pies. Y allí permaneceré, y postrado en tus pies. Y permaneceré Y a los pies Y a los pies Y a los pies Y allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré A los pies de Cristo Y allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré Y a los pies de Cristo No hay lugar más alto Cántalo Y más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Y más grande que estar a tus pies Y más grande que estar a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré Y más grande que estar a tus pies 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 Aquí caminando, está aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí está Jesús Aquí caminando, está a tu lado Está a mi lado, lo sientes tú lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, aquí está Jesús, oye se pasea, se pasea en Nazareno, lindo, y aquí está Jesús, aquí caminando, aquí, aquí está Jesús, aquí caminando, aquí, aquí está Jesús, aquí caminando, aquí, aquí está Jesús, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, esta aquí, aquí caminando, esta aquí, aquí Aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado y está a mi lado, lo siente tú, lo siento yo, aquí está Jesús. Aquí caminando, aquí, 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 Aquí se está paseando Aquí te está tocando Él aquí está sanando Él aquí está libertando Aquí está libertando Aquí está libertando Aquí está Jesús Aquí caminando Aquí, aquí está Jesús Aquí caminando Y 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 está aquí, está aquí Aquí caminando Él está aquí, está aquí Aquí caminando Está caminando, está caminando Aquí caminando Está caminando, está libertando Oye, tú eres lindo, Dios Alábalo con la música Y aquí, 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 caminando Y aquí, 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 caminando Alábalo, levita, alábalo ¡Ey! ¡El hábito es la alabanza de su pueblo! ¡Woo! Y aquí, 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 caminando Y aquí, 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 caminando Oye, se pasea, se pasea ¡Woo! Aquí, caminando, aquí, caminando Aquí, caminando, aquí, caminando Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Aquí, caminando Está aquí, está aquí Aquí, caminando Oye, está caminando Se pasea el rubio de Galilea El león de la tribu de Judá ¡Woo! ¡Te toca, te llena! ¡Ay, qué lindo eres, Dios! ¡Woo! Y aquí, 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 aquí Y fuego, fuego La iglesia pide fuego La iglesia tiene fuego Y fuego, fuego La iglesia tiene fuego Está aquí, aquí, caminando Está aquí, 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 caminando Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando ¡Ala! ¡Woo! Y fuego, 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 fuego ¡Y fuego, 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 fuego ¡Y fuego, 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 fuego! ¡Y la iglesia pide fuego! ¡Y la iglesia pide fuego! La iglesia pide fuego ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Esto es para que tú veas que los cristianos se gozan también. ¡Ropa! La Iglesia pide fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Que la Iglesia pide fuego Que fuego, 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 fuego Que el fuego se quema El fuego que me levanta El fuego que quema Fuego que me levanta El fuego que quema El fuego que me levanta El fuego que me ayudo El fuego que me ayudo ¡Ahora! Fuego, 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 fuego Mi fuego, fuego, fuego Que fuego, fuego, fuego La iglesia tiene el fuego Que la iglesia pide fuego Que la iglesia tiene el fuego Que la iglesia tiene el fuego Lleva, lava, lava Esto es lo que se llama una iglesia viva Llena de fuego, llena de la unción de Dios Levanta esa mano y gózate Que eres lindo Viva, lava Música La iglesia pide fuego La iglesia pide fuego La iglesia pide fuego, 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 fuego Que la iglesia pide fuego Que la iglesia tiene fuego Hoy el fuego que rompe las cadenas Que quebranta los demonios Que quebranta el diablo Y el diablo se tiene que ir yendo Levanta esa mano ya Suéltame que el fuego Y la iglesia pide fuego Y la iglesia pide fuego Y la iglesia pide fuego Y fuego pide fuego Y fuego pide fuego Y fuego pide fuego De la cabeza hasta los pies Y fuego pide fuego De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Y de la cabeza hasta los pies Y de la cabeza hasta los pies Fuego para que coste, 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 fuego para que coste. a mí no me cambia nadie yo sigo pentecostés a mí no me cambia nadie yo sigo pentecostés a mí no me cambia nadie yo sigo pentecostés a mí no me cambia nadie yo sigo pentecostés A mí no me cambia nadie Y a mí no me cambia nadie Yo sigo pentecostés Sigo pentecostés Yo sigo pentecostés, sigo pentecostés Yo sigo pentecostés, sigo pentecostés Yo sigo pentecostés Y yo sigo pentecostés Oye, seguimos pentecostés Seguimos pentecostés Y seguimos pentecostés ¿Dónde están los pentecostés? A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés A mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés Cose, le puede alabar Aleluya